Hola, muy buenas chicos, que tal, soy Farosi y vamos a empezar una reseña nueva del canal, es lo que trata de... ...el juego de la Wii... ...Fenemances y Crystal Chronicles de Crystal Bears... ...un juego que por cierto no he visto... ...en ningún... ...en ningún lado subido... ...así que voy a ponerlo en castellano, voy a subirlo yo al primer... ...creo... ...y vamos a empezar... ...¡Multas y asescaladas! ...¡Multas y asescaladas! ...Lio, report en! ... ... ... ... ...Lio, report en! No hay nada aquí, Rapport. Todo quieto aquí, Kais. Qué lucho gigante. Bueno, bien. La mejor la mejor la sucesa, la mejor. Cuidado bien de los alexis, escucha? Y no vayas a comenzar ningún problema, Leo. Y causas suficiente trouble solo por existir... Stop usando me, entonces. ¿Qué fue eso? ¿Un otro aerosol? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Un monstruo aquí. ¿Cómo...? Nunca he visto tantos en una vez. ¡No, no, no! 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 ¡Layl, nos vamos a volver! ¡Hey, Layl! ¡Layl! ¡Layl! ¡Whoa! Leave it to me. ¡Layl! ¡Hey, Layl! ¡Respond! ¡Layl! ¡Waa-hoo! ¡Crystal Mirror! Ahora tenemos que empezar a disparar con la metralleta esta a todos los enemigos. Lo que hoy con este protagonista es un portavoz de cristal, o sea, un... uno de los cofogos es un jugador sabios de la historia de... de esta naturaleza de la historia que puede utilizar la magia. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Woo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! He visto. Hay un poder que es la telekinesia. Pfff... Podemos mover cosas a distancia. ¿Dónde está la habilidad de escuelas? 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 No digas eso, Goldenrod. Todavía tengo energía para quemar. ¿Dónde está la habilidad de escuelas? ¡Dónde está la habilidad de escuelas! Bueno, lo que bien eso no tiene Somehow es muy bueno Al menos de menos de la caja. Estamos descendo. ¿Estás descendo presente, ¿no? Esto es interesante. ¡Alexis responde! ¡Estás perdiendo el alto rápido! Perdón por la espera, Kais. Lael, aprende a ser un jugador de equipo. ¿Qué es nuestro estatus? El Reactor de la Crystal. ¡Maldito, Comandante, Jagron! ¡Estoy orgulloso de que estén seguros! El navegador va a bajar. ¡Retrieme a una vez! Los otros pasajeros? No importa, ellos. Tu dinero no será afectado. Espera, ¿qué estás diciendo? El navegador va a bajar. El navegador va a bajar. El navegador va a bajar. Eso no es lo que estoy preguntando. ¡Ah! Just calm down. Leave esto conmigo. ¡Ah! 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 Es un poco pesado, incluso para ti, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Ahora! ¡Oh! ¡Concilla! vamos a tener que utilizar el timón para no pegarnos la contra de las rocas como he visto en el mundo de Cristalcón hay 4 razas, los clavates, que son la raza de Lake, o sea humanos, los yukos, que son la raza del pirata que ha aparecido hace un rato, los expertos en uso de magia, los litis, que son expertos en maquinaria y armas pesadas, sobre todo, y los selkis, que son la raza de la chica que está hablando, y de Klyce, también es un selkie, son la raza más rápida del juego, pero nosotros no podemos controlarlos en este juego, no podemos controlar el protagonista que es Lake que la raza más rapida del Empre la prioridad se puede ver conوف S pornography y sí, enseguida tienen que realizar disputas en juego y la decisión de las rocas el timón. Se supone que cuanto menos nos choquemos, más sencillo va a ser. Se va con esa roca, no pasa nada. Hay que equipar bien los giros. Y apurarlo bastante bien. Si no empezamos a girar, cuento. Muchos de los giros nos vamos a chocar. Pero bueno. Vamos a terminar esta fase. Vamos a decir el tiempo que hemos hecho. Están salvados. Estás muy rápido, Lael. Estás caído en la ciudad. No te preocupes. Estoy preparando los brakes. Todos agregamos. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Mr. Baron? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Tienes un aeros de la ciudad antes? Primero vez. Pero era más fácil que ir a un chocobo. Crystal bearer. Hey, ¿qué es esa cosa? Esta cosa absorbió todas las chardas en la Alexis. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que podemos conseguir un buen precio en eso? No puedes hacer eso. Esta cosa es mi única lead en Goldenrod. ¿Goldenrod? Estoy hablando de la chardas en la hostil que atacó la Alexis. Tenemos un negocio no terminado. Ah, tú realmente estás acostumbrado a problemas, ¿verdad? Oh, es el Comandante Gagrón. La problemas debería estar en la boca. ¿No dirías que me llegaste muy bien, señor? ¿Estás diciendo algo sobre los hostiles? ¿Un trabajo para mí, tal vez? Oh, señor, si no te preocupes, ¿podríamos obtener el dinero para el último trabajo? 30 millones de dólares. Si te encuentras a los hostiles que atacó la gente, podrás obtener 30 millones de dólares. Oh, 30 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Pero señor, hay cosas que quiero más que el dinero. ¿Tienes ver? Muy bien. Correcto. ¡Layl! Voy a obtener nuestro dinero y una nueva giga. Así que espera por la fonte. Oh, y Layl. ¡Pues nada! Vamos a empezar. Tenemos que... ...avanzar... ...por aquí. Tenemos que abrir la puerta. Se abre con... ...con... ...con el botón este. Agarraís... ...la cosa que queréis agarrar. Y con el bello, como veis. Y se abre. En esta caso es... ...la bandera... ...que oculta el logo de... ...de Crystal Base. ...con uno se abre el menú del juego. Chacetáis al mando podéis hacer eso. Cuidado ahora que van a aparecer unas bodas. Cuidado. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Hmm... ...pero tenemos que seguir por... ...por aquí. Pero voy a ayudar al Litty este. Un segundo. Este es el puntero. Con esto podéis controlarlo todo. Bueno, llegamos a la plaza del reloj. Podemos mirar a nuestro alrededor... ...utilizando la cruceta. Pero lo que más interesa ahora mismo... ...es arreglar el reloj que está roto. Para arreglarlo. No. No, primero lo tenemos. Primero... ...arreglamos. Miramos aquí, la enfocamos con el mando... ...y nos agarramos a él. La quitamos para... ...moloso mando para... ...para agarrarnos y lo golpeamos. Y ya está. ...el bagulio ese nos dice que... ...que lo hemos hecho bien. ...pero nos toca irnos para allá. Voy así para lo que es más rápido. Aquí... ...entramos en el tren. ...para ir a... ...a nuestra siguiente zona. ...a nuestra siguiente zona. Aquí casi todo va con los cristales de energía de... ...y por aquí podemos correr a la gente. No pasa solamente nada. Lo único que hacemos es... ...tirarlos al suelo. ahorita vamos a la gente... ...que va haciendo el golpear. Vamos a punto de llegar a nuestro destino. Pues si se abre la puerta. Vamos a empezar empujando por todos lados. Aquí salimos automáticamente. Ahora tenemos que bajar a Rafa a la estación. Vamos a hablar con la gente si queremos. Es una carta de Kais. Me ha cogido con este. Y ahora veréis que este duende aquí no va a causar problemas. ¡Hey! ¡Vamos aquí! ¿Dónde fue? ¿Qué pasa con esta chica? Un poco rápido. ¿Por qué tú? ¿Qué? Muy inteligente. ¿Habéis que nos ha robado el... El hurón ese nos ha robado el... Cosas. Nosotros tenemos que cogerlo. Hay que hacer que se vaya ahí a la mesa. A cogerlo, simplemente la apuntamos y la cogemos. No, eso no. El hurón. El hurón he hecho. El hurón. Ahora aquí. Está aquí bien subido. Un momento en ese punto bien. Ahora se ha subido ahí. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. Si hacemos lo mismo con el reloj. Nos agarramos. Y ahora agitar el mando podemos tirar cosas. Lo hemos tirado y ahora se ha venido aquí. A ver si consigo atraparlo. No, macho. Me voy a puntería. Ah, chica, no. Quiero coger el hurón, macho. No, macho. Va a ser un gancho. Ya está. Ya está. Ahora, ¿qué hay que hacer con ti? Um... Su nombre es Mia. Ella es mi perro petita. Gracias por encontrarla por mí. Oh. Necesito ser entrenado. Ya está. Lo siento. Lo siento. Voy a ser más cuidadoso. Hey, mira. Este hombre es un gancho. Un gancho. Un gancho. ¿Qué horror? ¿Qué horror? Magic. Este hombre solo usó magic, mamá. Shh. No debería ir. Vamos. Los ganchos. Los ganchos son tan raros en la ciudad. Oh. ¿Qué rudo de mí? Hey. ¿Puedo te comprar un té? No. 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 It's all of業ing. hetero contractor espíritu copyrightüd. Obstrucción de justicia. Arresta este uno, también. ¡Ruyn! ¡Quierta, después de ellos! ¡Enhora ya está! Perfecto. Bueno, ha sido divertido, pero... ¿Qué está pasando aquí? Misery loves company, ¿verdad? ¿No puedes ser un decoy? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hacemos algo sobre nuestras falcones... ¿Está seguro? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿En serio? ¡En serio se cae! Haciendo eso podemos quitarlo de encima. No chica, la hechicera es el otro. Bueno hechicera, simplemente es capaz de utilizar... Ah... El equinésio, pero bueno. Bien es que no, si lo pillo. Madre mía. Vamos a agarrar el muro. Madre mía. No lo hagas. 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 Lo derribáis. Aquí realmente no matamos a nadie. Solo estamos... No lo hagas. 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 Todo fortaleceria que está al tiro de un poder. ¡Gracias! What are you doing? Oh, you're alive! Pretty tough, you crystal bears. What did you hide? ¡Oh! ¡I nursed you back to health! ¡A thank you would be nice! ¿Es stealing people's wallets part of the Selkie nursing technique? ¡I thought you were dead, so I was holding it for you! ¡People who fall from that height usually don't survive, you know! ¡While I held your wallet, you came back to life! ¡The end justifies the means! ¡And that's why I'm entitled to your gratitude! ¡Hey, how are we going to get out of here? ¿Are we going to ride that? ¡Nah, that won't work! ¡This guy, we use like this! ¡Good going! ¡It went away! ¡What are we supposed to do now? ¡Well, nothing's happening! ¡That's good! ¡That means it's safe! ¡Oh! ¡That's cold! ¡You used it as a decoy! ¡Oh, wait! ¡I take it back! ¡It wasn't cold! ¡It was brilliant! ¡I would have never thought of using a chocobo like that! ¡Crystal Bearers rule! ¡Hey! ¡What's the deal! ¡I can't believe this! ¡You're just going to leave me! ¡All alone! ¡I'm going to die here! ¡Crystal Bearer! It would be safer and easier if I go first than pull you up, just like I did now. ¡I checked out what's ahead, it's all clear, so let's move! ¡What, are you mad? ¡Yes, I am mad! ¡I'm not a chocobo, you know! ¡I like things to be explained to me before they happen! ¡Bit of a stickler for details, are we? ¡I'll be taking this back, little Miss Selkie! ¡Ah! ¡El nombre es Belle! ¡Crystal Bearer! ¡Soy Lael! ¡Suscríbete al like! ¡Comentar! ¡Y apoyar el canal! ¡Y nada! ¡Muchas gracias por todo chavales! ¡Y nos vemos en próximos videos! ¡Hasta luego!